La Fundación TCS, que es una institución comprometida con la niñez, presentó la renovación de su exhibición La Tele. Es un espacio dedicado al maravilloso mundo de las cámaras. Más detalles en la siguiente nota. Con un cambio total de imagen y colores que se vuelven más atractivos para los niños, así luce hoy La Tele. Exhibición del Museo Tink Marín patrocinada por Fundación TCS, la cual tiene el objetivo de despertar en los pequeños aspiraciones vocacionales a través del mundo de las cámaras y reflectores. Nos llena de mucha, mucha alegría presentar lo que para muchos niños, padres, es un poco como de misterio, ¿qué hay detrás de las cámaras? Pues aquí lo podemos ver. Agradecemos por eso a Tink Marín, ¿verdad? Que nos ha permitido traer este misterio, traer esta sorpresa. Queremos pues reaperturar la exhibición, la hemos vuelto a renovar, ¿verdad? Para que pues todas las máquinas, todas las cámaras, etcétera, estén al toque. Estamos muy contentos de poder tenerles cada año y mejorar la exhibición, lograr llevar esta magia, ¿verdad? De la tele. Nos agrada muchísimo también lograr que algo que ustedes viven como colaboradores, que ustedes conocen a través de sus esposos o sus esposas que trabajan en TCS y se lo comentan a sus hijos, pues también eso que lo llevan todos nuestros niños. Con actividades integrales, esta exhibición les da la oportunidad de conocer las herramientas necesarias para grabar y transmitir un programa de televisión, estimular su creatividad y expresión corporal al bailar, cantar y actuar. Además de que pueden practicar su expresión verbal, jugando a ser presentadores de áreas como noticias, clima, deportes y espectáculos. Mónica Linares, Noticias, 4 Visión.